Vida Entrepreneur, episodio 26. ¿Qué pasa, Vida Entrepreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. ¡Hey, hola, Vida Entrepreneurs! Otra vez aquí Roberto Ibarra con ustedes. El día de hoy nos acompaña un emprendedor que tiene 10 años de experiencia en el área de TI y en el 2013 se cambió radicalmente al área de financiamiento para el crecimiento. Hoy tenemos con ustedes a Juan Carlos González. Juan Carlos, ¿cómo estás? Roberto, estoy muy contento de este proyecto que estás encabezando. Estoy muy satisfecho de que me hayas invitado y honrado de formar parte de los primeros 40 episodios. Muchas gracias, Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, ¿en qué parte del mundo estás ahorita y te desempeñas? Estoy físicamente, actualmente estoy en el Distrito Federal. Estoy a punto de entrar en una hora y media a dar un entrenamiento y me estoy desempeñando el 90% de mi tiempo y lo dedico a educar a emprendedores y empresarios a hacer dinero con dinero ajeno. ¿Así es como te presentas, Juan Carlos? Es correcto, es correcto, Roberto. Al final del día creo que tenemos un muy buen reto para los emprendedores mexicanos de empezar a abrir la mente y darse cuenta que el trabajo arduo es importante pero no es lo único necesario para crecer las empresas. Y hay tanto dinero en el mercado del dinero que cada vez que escucho que un emprendedor dice es que no puedo hacer esto porque no tengo dinero me da unos escalofríos que me recorren desde la nuca hasta más abajo. Platícanos un poco más de eso, ¿qué es lo que haces? Bien, fíjate que yo me considero un emprendedor serial en recuperación ¿Por qué en recuperación? Te puedo decir que hace un par de años tres años a lo más tenía una cantidad de proyectos en ejecución que generan tal dispersión que básicamente me diluía mi esfuerzo era completamente diluido en todos los esfuerzos que estaba y yo me sentía muy bien porque es que yo soy un emprendedor serial y me vendía esa historia Y después me di cuenta que el enfoque es la única arma que tengo a mi disposición para realmente hacer cosas grandes y he venido limpiando muchísimas actividades algunas que extraño y tengo síndrome de abstinencia te lo puedo confesar pero he venido limpiando muchas actividades para cada día poder enfocarme muchísimo más a lo que hoy llena mi día que es justamente ofertar, educar, comercializar diseñar proyectos de financiamiento para el crecimiento crédito simple, arrendamiento puro para equipamiento, innovación, expansión y como es un momento en que el emprendedor está muy sensible cualquier razón los hace explotar de emoción porque estoy en donde se nacen los proyectos de expansión y de crecimiento Juan Carlos, se ve muy interesante lo que nos platicas pero antes de entrar más a detalle a tus éxitos actuales aquí lo que hacemos en el programa es platicar o comentarle al emprendedor que lo único que tiene certero como emprendedor es que puede fracasar y lo que va a definir su éxito es cómo se comporta ante ese fracaso entonces en esa tónica queremos que nos cuentes la historia de tu peor momento como emprendedor tu peor fracaso por favor llévanos ahí como si estuviéramos al lado contigo creo que conoces la historia muy bien Roberto cerraba el 2003 empezaba el 2004 cerramos el primer proyecto nosotros abrimos una fábrica de software en el 2003 la cual se llamaba Inox y logramos cerrar el primer proyecto gracias a una empresa hermana que comercializaba soluciones en geoinformática y básicamente era un sistema para el control del cobro del impuesto predial y todo el inventario catastral y demás cosas entonces como éramos muy buenos desarrollando pues dijimos fácil hacemos un sistema de información que haga esto ponemos punto de venta lo hacemos web punto de venta me refiero a las cajas lo hacemos web para que puedan cobrar prácticamente en todos lados nos sentíamos muy innovadores estuvimos trabajando durante seis meses en el desarrollo y llegó el momento de entregar que era justamente al arranque del 2004 y muy seguros de nosotros mismos oye pues éramos buenos desarrollando ¿qué ciencia puede haber? fuimos a este municipio al sur de México y durante la capacitación nosotros pensábamos vamos a ir tres días entregamos y ya se acabó el problema nos regresamos y todos van a estar muy contentos durante el entrenamiento a los cajeros durante el entrenamiento al administrador prácticamente todo se vino abajo el sistema jamás nos tomamos la molestia en validar con ellos que iba a funcionar que iba a hacer lo que debería hacer que iba a hacer lo que necesitaban que hiciera y tuvimos que hacer arreglos en caliente teníamos información de años anteriores pobremente importada los cálculos no se hacían bien entonces tuvimos prácticamente que estar trabajando durante 48 horas intentando poner el sistema a punto y básicamente lo que sucedió es que el día que tenían que abrir la administración estaba la cola de 150, 200 personas algunas personas que venían de 50 kilómetros caminando es un municipio humilde al sur de México entonces tenían que venir caminando para pagar su impuesto predial y la directora tuvo que tomar la decisión de que no podíamos cobrar así con tantas fallas en el sistema y decidió cerrar las oficinas regresando todas las personas a su casa imagínate el estrés que teníamos en aquel entonces no teníamos presupuesto para ni estar en un buen hotel entonces teníamos que estar trabajando en las oficinas y se empezó a complicar porque estaba todo el tema de la guerrilla en Chiapas en ese momento entonces estaba el riesgo el palacio municipal donde estábamos trabajando de ser tomado por estas personas entonces tuvimos que irnos a trabajar al hotel donde no tenía ni un escritorio y literalmente las laptops nos quemaban las piernas a los que íbamos para seguir avanzando corrigiendo datos estar corrigiendo algoritmos estar corrigiendo y creando reportes que no tenían ni pensados hacer entonces regresamos durante cuatro días tuvimos que regresar a la gente Roberto entonces imagínate el estrés yo recuerdo perfectamente en una semana bajé cerca de tres kilos de peso fue un estrés espantoso y para no hacerte el cuento largo logramos sacar adelante el proyecto fueron tres meses de muchísimo estrés donde estuvimos trabajando muchas horas al día y gracias a eso al final del día las cerecitas en el pastel del problema es que el presidente municipal tenía un problema legal y los medios pensaban que estaba usando el tema del predial para desviar la atención porque se estaba robando energía eléctrica de otro lado entonces había un escándalo mediático estaba el tema de la guerrilla los medios de comunicación se abalanzaron sobre nosotros no tienes idea cómo afectó emocionalmente ese proyecto eso yo creo que es mi historia más oscura y más profunda y hoy gracias a muchas actitudes logramos rentabilizarla ¿cómo la rentabilizas Juan Carlos? ¿cuál fue la lección aprendida? cuando yo regresé a Guadalajara después de ese viaje regresé tan dolido tan nefasteado tan cansado lo exhausto es la palabra correcta que me reuní con mis socios en ese momento les dije si esto es hacer software gracias pero no gracias vamos a abrir ahorita la taquería porque esto esto es insostenible y gracias a eso nos dimos cuenta de dos cosas o tres cosas uno no somos tan fregones dos necesitamos aprender a hacer software de manera profesional y tenemos dos maneras de hacer eso o lo aprendemos como nosotros vayamos entendiéndolo o aprendemos de quien dice ya saber y en ese momento decidimos adoptar un modelo de calidad internacional que en pocos años después fuimos la empresa más pequeña y más joven en todo el clúster tecnológico al cual formamos parte en lograr esa certificación y también nos dimos cuenta de que el emprender no significa saber hacer bien tu chamba no significa ser un buen ingeniero no significa ser un buen contador emprender requiere muchísimas más cosas como trato humano estrategia capacidad de reclutamiento administración del tiempo personal nos dimos cuenta que simplemente saber un oficio no es suficiente para poner una empresa y definitivamente ese dolor tan profundo que todos lo sufrimos todos los que estábamos en la empresa en ese momento nos hizo cambiar el chip y decidir profesionalizarnos y yo creo que esa es la forma en que rentabilizamos esa experiencia está súper interesante Juan Carlos me imaginé así como que dices que te subiste al ring a una pelea y dijiste vamos estoy listo y te llega el primer golpe no estaba yo tan listo entonces bueno pero muy interesante que pudiste rentabilizar ese conocimiento y avanzar oye Juan Carlos en qué momento se te prendió el foco y te llegó la idea de lo que estás haciendo ahora que es financiar el crecimiento cuándo fue ese momento en que dijiste ajá vamos ahora a financiar el crecimiento de otros emprendedores mira en el 2013 me di cuenta que llevaba 10 años en la industria del software y de manera muy intensa un negocio muy intenso un negocio que me enamora y me enamoró con muchos éxitos con muchos fracasos pero al final del día el saldo fue muy 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 positivo a tal punto que logramos vender la empresa con una muy buena negociación entonces al final del día eso empezó a sumar que yo ya tenía tiempo en esa industria segundo punto yo había dedicado muchísimos meses a sistematizar financieras de hecho llevaba años haciéndolo dije oye y qué pasaría si ponemos un negocio de mucho flujo poca corba de aprendizaje porque traigo muchos proyectos en la cabeza y esa era mi motivación o sea traigo muchos proyectos en la cabeza quiero mucha liquidez quiero un negocio que lo pueda arrancar muy rápido oye pues vamos vamos poniendo un negocio que cumpla esas características y el momento ajá fue oye llevo sistematizando financieras 8 años conozco la operación tengo contactos a los cuales admiro yo veo los números de las financieras porque yo las sistematizo y yo sé que es rentable esa operación pues déjame meto aquí para aprender de este negocio total si vendo software que no se ve que no venda dinero pues todo mundo y ahí fue donde dije me tengo que rodear de gente muchísimo más grande que yo y justamente el financiamiento es el lugar donde los grandes proyectos empiezan a requerir de materia prima y es ahí donde dije tengo que meterme a esa industria me encanta la posibilidad de crecimiento que tengo ahí sin embargo yo pensé originalmente que iba a ser un negocio trampolín para poner otros negocios recuerda que soy un emprendedor serial en recuperación entonces dije vamos a poner vamos a poner esto me va a dar liquidez para poner otros negocios la realidad es que a dos años de haber abierto este nuevo emprendimiento digo ay ya no me quiero ir ya me gustó y ese fue el momento ajá cuando todos esos puntos los uní en mi mente y dije vamos a cambiar de carrera drásticamente está muy interesante Juan Carlos y como lo comentas que eres un emprendedor serial en recuperación sabes ahora que hemos entrevistado a varios emprendedores a mí me da la impresión personalmente y también con mi propia experiencia que el emprendedor por naturaleza es emprendedor serial es una persona que siempre quiere estar resolviendo problemas y simplemente pues se tiene que enfocar a uno por algún cierto tiempo hasta que logre no sea logre quizá tener una salida o tener un cambio de enfoque simplemente ya se cansó de lo que estaba haciendo entonces en ese aspecto estamos digamos que hemos descubierto en estos programas que pues todos los emprendedores al final son emprendedores seriales oye Juan Carlos platícanos un poco de los pasos que has tomado desde que dices levantas la cortina de tu negocio y dices bueno vamos a financiar el crecimiento y que haces como logras rentabilizar eso como logras a convertir eso en un caso de éxito fíjate que tengo tengo en mente algunos pasos podemos irlos revisando primero Roberto y esto es muy bien importante y se nos olvida de una manera muy fácil buscar siempre el balance de vida entre persona familia y trabajo la empresa normalmente nos absorbe hasta la última caloría cada día si nos dejamos vamos a caer tendidos a las 11 de la noche 10 de la noche exhaustos y eso mata la creatividad el balance persona familia y trabajo definitivamente es algo que busco a diario buscar círculos de genio todo el tiempo Roberto tenemos que rodearnos de gente mucho más sabia gente que nos rete gente que nos saque a patadas de nuestro círculo de confort y para eso tenemos que buscarla tenemos que reunirla y tenemos que generarle valor para que ellos nos generen valor y recurrentemente estamos reuniendo con estas personas contratar gente con actitud más que por aptitud y con muy buena química conmigo me ha pasado muchísimas veces que contrato personas he reclutado cerca de 200 personas a lo largo de toda mi carrera como emprendedor e invariablemente el instinto siempre me dice esta persona sí y esta persona no y las veces que he omitido o he decidido ignorar mi instinto acabo negativo la química con el líder la química conmigo es vital mucha más actitud que aptitud buscar un modelo de negocio que funcione consistentemente bien sin mí normalmente he visto que los emprendedores buscamos autoemplearnos una empresa que nos dé empleo el resto de nuestros días inclusive la tratamos como si fuera un miembro de la familia y la cuidamos como tal y creo que es un chip que debemos cambiar todos hacer que mi negocio funcione sin mí sistematizar como sistematizando lo más posible todo lo para evitar errores y hacer un modelo repetible cuando vendimos nuestra empresa en el 2013 sucedió algo muy claro para mí desde el momento que yo decidí poner un director para dirigir toda la operación y quitarme de ese puesto y desemplearme de ese puesto en ese momento hicimos un producto vendible en ese momento yo no lo había visto yo genuinamente quería poner un director para orientarme a otro lado del negocio y eso es lo que hizo que tuviéramos un producto vendible enfocarme mucho en el marketing y ventas de lo que estoy haciendo actualmente mi 90% de mi día estoy viendo cómo educar cómo ayudar cómo brindar más valor y comunicarlo a través de una estrategia de mercadotecnia y que mi proceso de venta sea muy maduro muy orientado a generar relaciones y ese enfoque créeme que te hace que tu actividad sea muy segura y muy exitosa y no me estresa porque yo no voy a cerrar una venta yo voy a generar una relación y ayudar en lo que más pueda inclusive he llegado a acuñar un concepto yo cuando un prospecto no me compra no estoy perdiendo una venta simplemente estoy difiriendo su cierre he encontrado mucho poder en engrosar la piel ante el fracaso las críticas los no te va a salir definitivamente me estoy haciendo completamente inmune porque generalmente las personas tienen un poquito de peor ojo que yo para las oportunidades y lo he visto repetidamente eso entonces me estoy engrosando un poquito la piel ante las críticas me sacudo el miedo a diario a pesar que diario está presente y quiero aprender a transmutar ese miedo en una energía de movimiento y una energía de atrevimiento y de valor aprendo a diario Roberto no tienes idea la cantidad de cosas que leo a diario veo conferencias tengo libros actualmente estoy balanceando mi lectura estoy regresando algo que me encantaba antes que era la novela histórica y estoy regresando a ese género porque ya me di cuenta de repente que leía puras cosas de negocio y me está costando escucho podcast sobre negocios escucho podcast sobre vida y es otra de las razones por las cuales me da mucho gusto que estés haciendo esto porque prácticamente esto no existe en Latinoamérica al menos de una calidad que yo esperaría ver en otros podcast como lo veo en otros países y siempre rodearme de gente en quien puedo confiarte puedo yo confesar y tú lo sabes mejor que nadie que el 100% de los socios que tengo en todas mis empresas son excelentes seres humanos y definitivamente estos son los 10 puntos que yo sigo a diario para tratar y alcanzar éxito en las empresas que puedo liderar wow muchas gracias Juan Carlos por tus comentarios y por ese decálogo tan fácil ahora de poder seguir exactamente para o bueno de tener la idea de exactamente qué se tiene que hacer para cuando no tienes idea cómo organizarte hacia llegar al éxito oye Juan Carlos explícanos un poco cuando platicas que a lo que entiendo dices pones un director general y le dices que se convirtió en un producto lo que se convirtió en un producto fue la empresa luego la vendiste y ahora te dedicas a prestar dinero se entiende como que bueno te hiciste rico esa venta y luego ahora ya te dedicas a prestar ese dinero esa venta o cómo funciona me encantaría que así hubiera sucedido pero no fue tan fácil la historia Roberto efectivamente el ver a tu empresa como un producto creo que es algo que pocos emprendedores al menos en nuestro país ven en otros países más desarrollados definitivamente el tema de vender empresas es el pan nuestro de cada día y es parte de la cultura empresarial y no lo veo en México ¿por qué? porque sistemáticamente diseñamos empresas que dependen de nosotros para operar e inclusive nos sentimos mal cuando contratamos gente mejor que nosotros porque corremos el riesgo de que se nos salga del huacal y mientras la empresa dependa del emprendedor para operar no es un producto vendible es un producto que vale cero pesos cero centavos porque quien vale es la persona que justamente es la que no se quiere vender a alguien más si no se buscara un empleo entonces definitivamente es eso y no al momento de la venta no me hice rico me puse a vender dinero yo opero con fondos de una financiera muy prestigiosa en México que se llama Renda Más que tenemos operación en todo México que ella a su vez se funde a Bolsa de Valores entonces no la venta de la empresa definitivamente no me hizo rico simplemente me enalteció la autoestima como emprendedor y me hizo ver algo que no había visto tan claramente antes diseña tus empresas para hacer algo que puedas vender porque si yo te pregunto ahorita Roberto ¿cuál es el producto más caro que puedes vender hoy? muy pocas emprendedores me dicen mi empresa todo el mundo me empieza a decir si es alguien que vende cursos ah pues el curso de 6 meses eso es lo más caro que te puedo vender y si le pregunto a alguien que vende plástico ah pues te puedo vender el plástico de resina tailandesa ese no es el producto más caro que puedes vender el producto más caro que puedes vender es tu empresa y ese fue el gran aprendizaje que viví con eso muchas gracias por compartir esa historia de hecho hace unos días entrevistamos a Alberto Martínez quien es también uno de los fundadores de esa empresa Renda Más que comentas Juan Carlos ahora vamos a entrar a una sección de preguntas rápidas para entender más y explorar tu pensamiento ¿qué te detenía a emprender? nada siempre he sido emprendedor desde los 9 años armé un equipo con mi vecino Jorge Péreda que espero que esté escuchando esto cuando salga al aire y nos poníamos su papá nos vendía dulces para que nosotros los pudiéramos revender a las personas que pasaban los trabajadores constructores y demás afuera de su casa cargábamos cajas y cajas en nuestra avalancha nos desplazábamos a un par de cuadras por donde había mucho flujo de gente y ahí vendíamos cosas nuestras y cosas que no eran nuestras algunas veces vendimos algo de nuestros papás cosa que no les causó mucha alegría pero traíamos buen dinero a la casa después pusimos un estudio de cine llamado Organización Sultán me queda claro que el marketing no era lo nuestro en aquel entonces y hacíamos cortometrajes que absolutamente nadie vio más que nosotros pero nos divertíamos muchísimo en el camino pusimos una escalera desde el techo de su casa hasta la calle empinada en más de 45 grados y con un trineo que subíamos con una soga cobrábamos para que los niños de la cuadra se subieran y se deslizaran por la escalera una actividad definitivamente de alto riesgo pero ahí sí logramos vender un poco y a los 13 años programé mi primer software comercial para una empresa que se llamaba Modalia en Guadalajara para la impresión de etiquetas de ropa donde dice lávese a mano no se planche y demás hice mi primer software que lo vendí a los 13 años también vendí un punto de venta a una tienda de ropa que se llamaba Escorpión que estaba en Plaza Bonita y siempre siempre me ha hervido la sangre por salir a solucionar un problema y a cobrar lo mejor posible por solucionarlo al final del día desde los 15 años vendí computadoras armada hice sistemitas de administración de todos tamaños y siempre he buscado con grandes amigos hasta una vez intentamos probablemente lo recordarás hacer el ICQ el mensajero instantáneo antes de que existiera el propio ICQ tratamos de diseñar una rocola que funcionaba con MP3 siempre ha estado esa no sé si es un gen no sé si es una búsqueda insaciable no sé si es un vacío no sé si es un lleno pero siempre he estado ahí presente Juan Carlos ¿cuál es el mejor consejo que has recibido como emprendedor? me acuerdo perfectamente me faltaba un año para terminar la carrera yo tenía la inquietud si me empleaba o emprendía y honor a quien honor merece y de hecho le mandé un mensaje hace un par de meses a Marco Gloria que fue un maestro que tuve en la carrera y las clases con él eran excelentes en el pasillo fumando porque ahí platicabas con él realmente uno a uno y le dije oye profe pues estoy ahorita no sé si salir y emplearme para aprender a trabajar o salir y emprender para pues emprender básicamente porque para mí evidentemente el emplearme era un paso dentro del proceso era para aprender a hacer relaciones y hacerme de dinerito y demás y lo que me dijo creo que fue lo más atinado que pude haber escuchado me dijo textualmente sabes que Juan Carlos emprende luego luego saliendo de la universidad porque si te metes a un empleo corres el riesgo que te acostumbres a una paga fija total si no funciona tu negocio que pierdes en ese momento te empleas y definitivamente ahorita que te lo estoy diciendo se me enchina el cuero porque pues tenía mucha razón el día de hoy tengo la fortuna de mentorear a muchas personas que me dan el honor de ayudarlos a hacer realidad su sueño emprendedor y muchos son colaboradores de otras empresas y veo el miedo en sus ojos y en sus palabras y en como verbalizan sus retos de renunciar a su paga fija cosa que prácticamente yo nunca he tenido entonces con la cachucha de colaborador de una empresa y puedo decir que definitivamente fue el mejor consejo que recibí Juan Carlos ¿usas alguna herramienta digital sitio web o app en tu quehacer como emprendedor que crees que podrías compartir con otros emprendedores? no es una respuesta muy evolucionada lo que te voy a decir Google Docs para mí es es una mega herramienta de trabajo centralizar todo en la nube todos los documentos editarlos colaborativamente lo hago para la edición de un libro que estamos produciendo lo hago para la administración de la agencia financiera lo hago para reportes lo hago para prácticamente todo formatos electrónicos para facturar es una solución de 5 clics para empezar a facturar y con Tactually como CRM se me ha hecho el balance más adecuado entre funcionalidad automatización y precio si solo pudieras recomendar un libro o película para nuestros escuchas ¿cuál sería y por qué? bueno te voy a recomendar una película y un libro como película Interestelar es la última película que me voló los sesos y la puedo ver y rever la he visto 3 veces me encanta Interestelar y como libro definitivamente Porras y Collins se lleva la corona con Empresas que Perduran que es algo que tú y yo leímos en el 2002 y creo que nos nos encarriló de estar platicando en estos momentos bueno solo para aclarar un poquito de a nuestros escuchas cómo es la relación de Juan Carlos y conmigo hemos sido socios en varios emprendimientos no vayan a creer que como me platica que yo sé muchas cosas de él que es mi pareja o algo así no más para que solo para que esté solo para que esté claro y es muy curioso no me niegues fíjate que es muy curioso eres la segunda persona que habla de la película Interestelar no hemos escuchado ningún libro que sea repetido pero sí la película muy interesante oye Juan Carlos ¿qué es lo que más te motiva de lo que estás haciendo hoy? estoy consciente de que cada financiamiento que cierro está generando empleos está mejorando a una empresa tengo un caso muy concreto en Torreón que era literalmente un changarro un taller que empezó a equiparse por decisión del dueño yo no tengo mérito en esa decisión tomó el valor de formalizar su negocio desde antes de conocerme gracias a esa formalidad de su negocio logró apalancar su crecimiento y lo que originó siendo una pequeña maquinita CNC para de control numérico para la maquila de moldes y demás el día de hoy ha triplicado su base instalada le vende a clientes de talla internacional eso nada más en ocho meses y esas historias las puedo contar en el ramo médico en el ramo de construcción en el ramo industrial y cada que coloco un financiamiento yo sé que alguien está madurando su forma de hacer negocios y eso eso wow o sea eso me mantiene muy despierto y muy contento para darnos una idea del tamaño de tu negocio ahora nos puedes platicar cuánto has colocado al momento vamos a llegar en en los últimos 12 meses a julio si en los últimos 12 meses hemos colocado cerca de 70 millones de pesos wow oye Juan Carlos ya de todos estos éxitos y cosas que hemos hablado cuál es tu peor hábito como emprendedor el peor hábito como emprendedor definitivamente es verme seducido verme conquistado por lo urgente y olvidar lo importante y parece una respuesta cliché pero he discutido con muchos colaboradores colegas emprendedores que el exceso de libertad que tenemos como emprendedores a veces juega a nuestra contra y el hecho de vernos conquistados por lo emocionante por lo que nos brilla por lo que parece lo más urgente en esos momentos muchas veces nos aleja de la estrategia que justamente debe ser nuestro pan nuestro de cada día ver cómo crecer nuestro negocio ver cómo sistematizarlo mejor y ver cómo hacer que deje de depender de nosotros y desgraciadamente al ser nosotros expertos en atender lo urgente automáticamente sabemos que el negocio se convierte en nosotros y nosotros seamos los grandes rescatistas del negocio y eso creo que es un hábito que tengo que quisiera muchísimo romper Juan Carlos ahora te vamos a llevar a una situación que viven muchos de nuestros escuchas que nosotros le llamamos vida aprenders que son emprendedores que están esperando nacer o que ya nacieron y están esperando crecer entonces imagina que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y solo tienes 10 mil pesos y una laptop ¿qué harías en los próximos 7 días? bueno voy a suponer que mi vida sigue igual nada más voy a perder mis emprendimientos actuales y tengo mis 10 mil pesos y mi laptop entonces voy a suponer que tengo mi familia definitivamente Gaby mi esposa es mi mejor coach es mi mejor socia y siempre jala con todas las locuras que se nos van ocurriendo entonces para salir de este bache muy seguramente económico estoy seguro que ella diría ¿sabes qué? me voy a emplear de medio tiempo para que tú organizes y diseñes una estrategia entonces estoy seguro que ella tomaría un empleo de medio tiempo para ayudarnos con los gastos y sus familiares nos ayudarían a cuidar a nuestros dos niños que vaya que requieren fuerza bruta del cuidado entonces yo estaría pensando a ver ¿qué vamos a hacer en esos momentos? lo primero que haría dado que todavía tengo mi coche lo metería a Uber para empezar a generar dinero aliándome con un chofer y eso no es ficción eso lo arranqué justamente ayer luego platicaremos de ese tema buscaría todos los eventos de networking gratuitos que hubiera en el área durante las próximas tres semanas si me pusiera a platicar con la mayor cantidad de gente posible y mi enfoque sería completamente orientado a conectar personas es decir si conozco a alguien que busca maquinaria pesada y después conozco a alguien que vende maquinaria pesada pum los conectaría y buscaría dementemente estar conectando personas y serle de servicio a la mayor cantidad de personas inmediatamente eso me ayudaría a darme cuenta a qué me puedo dedicar de urgencia a comercializar algún producto o algún servicio que yo mismo esté viendo que se esté moviendo que yo mismo perciba aquella demanda y que yo mismo conozco a las personas que lo están demandando podría ser el mismo financiamiento podría ser maquinaria pesada podría ser equipo médico pero rápidamente me haría experto en un producto en particular me volvería distribuidor de esta fábrica o de este vendedor o un subdistribuidor de otro distribuidor y empezaría a generar cierres de venta lo antes posible después me empezaría a promocionar en redes sociales en eventos de networking las habilidades de diseño las habilidades de planeación las habilidades de consultoría coaching mentoría lo que puedo dar de tal forma que lograra generar relaciones muchísimo más fuertes con estas personas que evidentemente si me pueden contratar es gente exitosa en este contexto que me estás que me estás poniendo y una vez generando cierta atracción me haría de un negocio compraría a una franquicia que cuyas características fueran muy simples muy alto flujo de efectivo alto margen que pueda crecer sin mí y que básicamente pudiera integrar de una forma expedita sin necesidad de tener tanto dinero en inventario bueno son unos 7 días próximos muy intensos espero que tu respuesta no te meta en problemas con tu esposa porque le acabas de decir que si llega una bronca pues vas a tener que salir a la calle a apoyar ella misma me lo ha dicho muchas veces me ha dicho tú no le saques que en el peor de los casos yo me encuentro algo y vamos a por una segunda oportunidad excelente Juan Carlos antes de despedirnos por favor danos un último consejo y la mejor manera de contactarte con muchísimo gusto y espero que esto les sea de servicio a la mayor cantidad de emprendedores sea cual sea la etapa en la que estén primero enfoque láser si ustedes operan como un sol efectivamente parece que tienen mucho poder pero cualquier persona que se meta abajo de un árbol recibirá sombra si ustedes se enfocan en sus actividades como láser van a poder cortar lo que sea prácticamente entonces enfóquense como láser atiendan a un nicho desatendido hay un libro cuyo concepto me enamora que es los océanos azul hay muchas industrias que atienden a los mismos a los mismos mercados segmentos de mercado identifiquen un nicho que no esté atendido y atáquenlo agótenlo y ahí es donde van a encontrar muchísima riqueza disciplina inquebrantable sería mi tercer punto yo creo que la disciplina y lo escuché hace un par de semanas es hacer lo que tienes que hacer cuando no lo quieres hacer pero sabes que lo tienes que hacer para llegar a donde quieres estar o para ser quien quieres ser entonces disciplina aunque nos duela y balance de vida persona familia empresa todo el tiempo una mente cansada es una mente poco innovadora una mente cansada es una mente poco creativa y un emprendedor poco creativo está destinado a no tener mucho éxito la mejor manera de contactarme es a través de mi correo electrónico jc de juancarlos gonzález las dos con z arroba arrendamás punto com excelente tu correo va a estar en las notas del programa juancarlos gonzález financiador del crecimiento muchas gracias por compartir tu historia en vida entreprenur que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores gracias roberto todo el éxito gracias vidaprenurs por escucharnos una vez más en nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros sin nada suscríbete a nuestro podcast en itunes para que no te pierdas ningún episodio visita nuestra página web vida guión e punto com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos dale vida a tu emprendimiento hoy utiliza el mismo servicio que por más de 5 años hemos usado para hospedar nuestras páginas web entra a vida guión e punto com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje que no te pierdas las páginas web no te pierdas no te pierdas te pierdas la pérdida